Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a nuestro congreso de enfermería. Vamos a dar inicio con el tema de epidemiología de la enfermedad inflamatoria intestinal a cargo del doctor Fabián Juliado. El doctor Fabián es médico internista, gastroenterólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Bienvenido. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Me corresponde a mí abrir este evento, lo cual de verdad siempre en la Junta Directiva y obviamente en cabeza del doctor Fabián Juli siempre ha sido muy importante para nosotros el papel, el rol de la enfermería o de las enfermeras en gastroenterología. Yo creo que eso a nivel mundial ha cogido un auge impresionante y yo creo que ustedes son muy importantes para que funcione bien, sobre todo para manejo con pacientes, que funcione bien todas las patologías gastrointestinales y todo. Yo creo que en Colombia tenemos que avanzar mucho más en eso. Y decidimos, como dijo Fabio, crear un módulo de enfermedad inflamatoria intestinal. Yo aspiro y es una promesa que les hago desde ahora, que en dos años de pronto ya no seamos nosotros, sino también sea la enfermera que hable de enfermedad inflamatoria intestinal. En ECO, que es la Organización Europea de Crohn y Colitis, hay un segmento, hay un comité de enfermeras y ya el segundo consenso de enfermeras en enfermedad inflamatoria intestinal ya salió bien interesante. Yo aspiro que en dos años, este año no fue posible, pero yo creo que en dos años pueda la enfermera de nuestro centro, que tenemos un centro de enfermedad inflamatoria intestinal ya hace algunos años, tenemos algunas publicaciones, algunos datos bien interesantes, yo creo que sería bueno que ustedes también se metan como en ese rol del manejo tan complejo de estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Como una pequeña introducción, van a venir más conferencias, diagnósticos y todo, van a aprender más de eso, pero como una pequeña introducción, la enfermedad inflamatoria intestinal comprende básicamente dos enfermedades, una que es la colitis ulcerativa, la cual compromete solo el colon, y la enfermedad de Crohn, la cual compromete desde la boca hasta el ano, o sea, es una patología bien difícil, a veces para los pacientes, para lo que representan, y es importante que ustedes conozcan de ella. Menos que muchas en colonoscopia, las que han estado en colonoscopia han visto a estos pacientes, y la verdad que no es tan fácil el manejo. Hechos históricos en enfermedad inflamatoria intestinal, como ya no veo casi, me voy a poner las capas, la letra está pequeña, pero mire, desde 1875, Wilkes introdujo la colitis ulcerativa dentro de la literatura médica, Samuel Wilkes en Londres, posteriormente en 1909, se describieron 300 pacientes con colitis ulcerativa en Londres, en 1932 empezó el primer estudio en JAMA, la revista JAMA, publicado por Burir Crohn, que fue el que describió la enfermedad de Crohn, posteriormente siempre la colitis ulcerativa fue como más común que la enfermedad de Crohn, después, en los 90's, ya la colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, en países desarrollados, se emparejó, se puede llamar así, y posteriormente lo que se ha visto, sobre todo desde los 90's hasta nuestros días, es que países en bien desarrollo, por ejemplo, como Colombia, miren acá, en 1859, el primer caso por Samuel Wilkes, no Walter, sino Samuel, y 100 años después se describió el primer caso apenas en la China, o sea que son países en bien desarrollo, obviamente la China ya está bastante avanzada, pero empezaron Europa, Estados Unidos, posteriormente países en bien desarrollo, y ya, no es que lo estemos alcanzando, pero les voy a mostrar datos que no somos tan poquitos, no tenemos tan poquitos pacientes, desafortunadamente, con esta enfermedad. Esta es la prevalencia mundial, miren que los países en rojo, por ejemplo, en naranja, en Norteamérica, países europeos, escandinavos, Francia, tienen alta incidencia, y alta prevalencia, perdón, la prevalencia es más de 190 a 200 pacientes por cada 100.000 habitantes. Nosotros en Colombia hicimos un estudio, que estamos publicando en American Union, Gaston de Roger, ya lo mandamos, donde encontramos en Colombia, a través de registro CISPRO, un registro que llenamos todos los médicos cuando tenemos pacientes, tenemos una prevalencia colitis ulcerativa en el 2017, 58 casos por 100.000. O sea, que ya no estamos en gris, como parece, y hay datos que hacen que ya nos pongan colorcito, yo creo que en la próxima revisión de esto. La prevalencia mundial de enfermedad de Crohn, miren acá, en el 2017, 8.9 por 100.000 habitantes, tenemos baja prevalencia de enfermedad de Crohn, comparado con otros países como Norteamérica y como países europeos. Y esto es lo que pasa, yo tuve la oportunidad de participar en este estudio, que es progresión de la enfermedad inflamatoria intestinal en Latinoamérica, es un estudio que lideró Paulo Cox de Brasil, me invitó porque teníamos publicaciones, y miren cómo la flecha indica que la prevalencia, tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerativa, está incrementando en Latinoamérica. Ese estudio va a salir publicado en Clinical Gastonenterology Anepatology este año, ya está online. Miren, esto es lo que logramos, o sea, medir las prevalencias puntuales en este registro, este es el artículo que no está publicado, pero miren cómo la colitis ulcerativa en azul va subiendo y cómo la enfermedad de Crohn también va subiendo, un poquito más lento que la colitis ulcerativa, y poco y menos la prevalencia en colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, pero las dos están incrementando en cuanto a la prevalencia en Colombia. ¿Qué hay en cuanto a la incidencia mundial? La incidencia son casos por 100 mil habitantes por año, es como lo nuevo que va saliendo. Prevalencia es lo que está estable, incidencia es los casos nuevos que van saliendo por año. Entonces, miren los países con gran incidencia, lo mismo Norteamérica, Europa, Australia, y nosotros tenemos en colitis ulcerativa una incidencia de 6.3, lo cual nos ubica más o menos, pues no tan baja prevalencia como, no tan alta, pero tampoco como esos países. Y en enfermedad de Crohn tenemos la incidencia 0.74 por 100 mil habitantes año, que es una incidencia baja con respecto a otros países como los muestra el mapa. ¿Qué pasa en Latinoamérica en cuanto a la incidencia? También está incrementando, miren los estudios, cada bolita roja es colitis ulcerativa, cada bolita azul es enfermedad de Crohn y miren cómo está subiendo, miren desde el 85 hasta el 2015, que fue cuando hicimos el corte de los estudios para incluirlo en esta revisión sistemática. En cuanto a las tasas de incidencia por año, aunque es variable un poquito para colitis ulcerativa, hay una tendencia que está aumentando y por eso la importancia de traer a hablar de este tema acá. Y miren cómo Crohn, aunque en los últimos años nos ha bajado un poquito, se ha mantenido como estable, en cuanto a los casos nuevos que han venido. Bueno, lo otro es, ¿qué es más frecuente en Latinoamérica? Acá tenemos, aquí aparecemos nosotros en rojo, con una publicación que habíamos hecho, donde más o menos la proporción colitis ulcerativa a enfermedad de Crohn es de 5 a 1. Por cada 5 pacientes con colitis ulcerativa hay un paciente con enfermedad de Crohn. El único país que tiene más Crohn que colitis ulcerativa es Brasil y algunas antillas menores. De resto, en Latinoamérica siempre se ve mucho más colitis ulcerativa comparado con enfermedad de Crohn. ¿Qué tenemos nosotros en el Pablo Tobon Uribe? En el 2009 la proporción era 5 a 1, o sea, por cada 5 pacientes teníamos uno con enfermedad de Crohn. Una publicación del doctor Arguello en el San Juan de Dios en el 1990, la proporción era 10 a 1, 10 colitis ulcerativa a una enfermedad de Crohn. Nosotros en 2009 teníamos 5 colitis ulcerativa, una enfermedad de Crohn, y ya uno que hicimos en el 2017, otro estudio, 3 colitis ulcerativa, una en Crohn. Cada vez, o sea, se está cortando, como si cada vez estuviéramos diagnosticando más enfermedad de Crohn. Eso tiene explicaciones, una de las aplicaciones que uno le ve siempre es que ya tenemos cápsula endoscópica, que antes no la teníamos y eso nos ha permitido diagnosticar enfermedad de Crohn de intestino delgado. Tenemos enteroresonancia, que antes no la teníamos. Tenemos mayor sospecha clínica, estos eventos académicos ya lo queremos hacer con enfermeras, con médicos generales, con todo, porque eso despierta, pues, y mientras más nos eduquemos en esto, más nos vamos a encontrar pacientes con esto y no van a llegar ya con un diagnóstico tardío, ya complicado, que es lo que no queremos. Nosotros hicimos un registro nacional, estamos presentando como trabajo aquí en este, en el premio Jacome Valderrama, la proporción más o menos en Colombia, de más de 2.200 pacientes, que logramos tener de 17 centros, en varios departamentos, varios centros del país, encontramos la proporción colitis ulceratía 3.91, entonces es igual menor a la de 5.1 que teníamos anteriormente. Yo creo que cada vez vamos a encontrar más casos de enfermedad de Crohn y eso se va a ir igualando, o sea, casi que la misma cantidad de pacientes con colitis y la misma cantidad de pacientes con enfermedad de Crohn, desafortunadamente, porque como les dije, estas enfermedades son un poco difíciles de tratar. Ahora, en cuanto a la edad y el género, ¿a quién da más? ¿en hombre o mujer? Es casi que igual, ¿no? Es casi igual. Sin embargo, esta enfermedad tiene dos picos, uno en la segunda, tercera década, pues entre los 19, 20, 20 y picos, 30 más o menos, listo, las dos, tanto Crohn como colitis ulcerativa, y después, a medida que pasa el tiempo, se baja la prevalencia. Nosotros, por ejemplo, el promedio, la edad promedio del registro nacional, que vamos a presentar mañana, 42 años para colitis ulcerativa, para enfermedad de Crohn, 45 años, yo creo que es una edad de aparición tardía, pero eso también puede significar que lo estamos diagnosticando tarde, ¿no? Que eso es lo que hemos demostrado también en varios estudios. No lo detectamos temprano, lo detectamos cuando estos pacientes ya tienen complicaciones, y eso hace, pues, que la edad sea así. En cuanto a la proporción, miren, uno, hombre, mujer, hombre, es igual a 1.1, un poquito más frecuente la mujer de enfermedad de Crohn, comparado con colitis ulcerativa. Lo otro es, ¿cuáles son los factores de riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal? Hay muchos, se han achacado muchos factores de riesgo, pero ahí les puedo mostrar higiene, papel de la dieta, alteración del sueño, medicamentos, genética, apendicectomía, tabaquismo, la famosa teoría de la higiene, que ya se las voy a explicar. Entonces, hay muchos factores de riesgo. Ustedes me preguntan, ¿por qué a un paciente le da colitis ulcerativa? Porque a un paciente le da enfermedad de Crohn, no tengo la respuesta, como para decir, es que fue que se comió algo y por eso le dio enfermedad de Crohn. No, es una enfermedad muy multifactorial, con muchos factores de riesgo asociados, pero echarle la culpa a la genética sola no es suficiente, al microbioma, a todas las bacterias que tenemos nosotros en el intestino tampoco es suficiente. Esa es la teoría de la higiene, que muestra que cada vez las enfermedades infecciosas se han ido disminuyendo, ¿por qué? Porque tenemos antibióticos, porque hay prevención, mejor higiene de mano, mejor agua, todo eso hace que las enfermedades infecciosas hayan bajado, pero lo que se está incrementando son las enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoide, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa. Esa es la famosa teoría de la higiene que está pasando con el tiempo. Lo otro que vemos es que, mientras más joven la persona le da enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, es más la parte genética que contribuye a esa enfermedad, comparado cuando te da la enfermedad a cierta edad, 40, 40 años, donde parece que son más los factores ambientales que intervienen en la producción de la enfermedad. Y esto es clave, porque por ejemplo, el comportamiento de la enfermedad de Crohn es mucho más severo en niños que comparado con cuando le da a pacientes en edad adulta. Entonces, un niño probablemente va a tener mayor componente genético en la enfermedad y va a ser mucho más agresiva la enfermedad comparado con un adulto que le dé ya a cierta edad, donde se cree que son los factores ambientales los que están participando en la fisiopatología de la enfermedad. ¿Qué otro factor de riesgo? La lactancia, por ejemplo, se ha demostrado esta revisión sistemática, siete artículos, la lactancia protege para que estos pacientes tengan enfermedad inflamatoria intestinal en edad temprana. Este metanálisis con siete artículos demostró eso. ¿Qué otro factor? El uso de antibióticos en forma temprana. Se ha visto que este metanálisis con 11 estudios, 7.000 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, no hubo diferencia significativa para colitis ulcerativa, pero sí para enfermedad de Crohn. O sea, los pacientes con enfermedad de Crohn, o mejor dicho, el uso de antibióticos en pacientes, sobre todo en niños en edad temprana, predispone a que este paciente es un factor de riesgo para tener enfermedad de Crohn a edad, pues, en los primeros años de vida de este paciente. Por lo tanto, no es que no le vamos a dar antibióticos, pero de pronto si hay abuso de antibióticos, eso puede contribuir a que esté incrementando un poco la enfermedad de Crohn en el mundo. Otra cosa importante, el cigarrillo. O sea, se ha visto que, por ejemplo, tanto en enfermedad de Crohn, que si el paciente fuma, la actividad de la enfermedad es mayor, y si el paciente fuma y deja de fumar, se disminuye la actividad de la enfermedad de Crohn. Por lo tanto, el cigarrillo parece que aumenta la permeabilidad intestinal y eso hace que haya más presentación de antígenos bacterianos que hay en la luz intestinal, es un factor de riesgo también para enfermedad de Crohn. Sin embargo, antes nos decían, bueno, y si el paciente con colitis ulcerativa, pensábamos que era un papel protector, una revisión sistemática reciente, demuestra que tampoco es tan cierto que sea un papel protector. Por lo tanto, estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, tanto Crohn como colitis ulcerativa, definitivamente hay que quitarles el cigarrillo. ¿Qué se ha visto también en cuanto a la urbanización? La urbanización es el traslado de la población rural a las grandes ciudades. Entonces, ¿qué se ha visto? Por ejemplo, en el Asia, este estudio de Asia, bien bonito, también publicado este año por Swenji, que nos ayudó en el estudio que les mostré que publicamos, demuestra que hay mayor Crohn y mayor colitis ulcerativa donde hay mayor densidad de la población. Eso, pues, obviamente, si tú vas a la ciudad, cambian tus hábitos alimentarios, si tú vas a la ciudad, pues, ya comida chatarra y todas esas cosas, entonces probablemente tenga que ver con la dieta, y esa dieta va a alterar la microbiota intestinal y va a producir también un factor de riesgo para la enfermedad. Entonces, miren acá, zonas más densas, más oscuras, en gris más oscuro, tienen mayor prevalencia de enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa comparado con las zonas menos densas o los países con menos densidad de población. Eso lo pudimos demostrar en Colombia, en esta publicación que mandamos a American Union Gastroenterology, vemos como donde hay mayor densidad de población, lo que es la zona andina, la costa y algo en Pacífico, sobre todo en la parte del valle y eso, hay mayor incidencia, hay mayor prevalencia, tanto de Crohn como de colitis ulcerativa. Eso es importante, ¿no? Esta anterior era con prevalencia y esta con incidencia. Entonces, tanto prevalencia como incidencia, se incrementa en donde hay mayor densidad poblacional. Miren, por ejemplo, esta revisión sistemática, 25 estudios demostró, comparando la gente que está en la ciudad con la gente que está en el campo, hay mayor enfermedad inflamatoria intestinal en los que viven en la ciudad comparado con los que viven en el campo. O sea, es un factor de riesgo importante. El papel de la dieta, ¿qué pasa con la dieta? Comparado con la dieta mediterránea, que es más saludable, a la que tienen de la derecha de la pantalla, comparado con la dieta occidental, la hamburguesa, la pizza y todo, hay alteraciones en el microbioma, hay alteración en la permeabilidad intestinal, la función de barrera que tenemos todos en el intestino, lo cual va a ser una alteración en la respuesta inmune celular que va a conducir a producir esta enfermedad. Por ejemplo, ¿qué se ha visto con eso? Uno, disminución, por ejemplo, acá del mintos, parece que los parásitos nos protegen un poco de enfermedad de Crohn-Colitis ulcerativa. Se han hecho ensayos clínicos con colitis ulcerativa en pacientes que le dan parásitos, le dan tricocéfalos para que se los coman. Parece que la respuesta que activa los tricocéfalos protege contra la colitis ulcerativa. Entonces, toda esta alteración de ir a la ciudad, de la polución, la alteración en la comida y todo, cambia un poco la microbiota intestinal, que es un factor de riesgo para que le dé a uno esta enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuáles efectos tiene el sistema inmune? Definitivamente, por ejemplo, si comemos alta cantidad de grasa en la dieta, baja fibra, si comemos gluten, azúcares refinados y todo, va a producir alteración en la membrana mucosa, aumento en la permeabilidad intestinal, disminución en la capacidad para controlar las bacterias malas que están en el intestino, lo cual va a generar alteraciones inmunológicas que van a conducir a que se presente esta enfermedad. Entonces, la enfermedad inflamatoria intestinal definitivamente está incrementando en países en vía de desarrollo como Colombia. Por lo tanto, es importante que no solamente nosotros los médicos, sino también muchas de ustedes, enfermeras, se dediquen también al manejo de pacientes. Entonces, entiendan esto, necesitamos enfermeras vinculadas a enfermedad inflamatoria intestinal en Colombia. En nuestro país existe un predominio de colitis ulcerativa sobre enfermedad de Crohn, la proporción es 3.91, como ocurre en la gran mayoría de países de Latinoamérica. Y definitivamente, el tipo de dieta, la urbanización, el que todo el mundo se quiere ir para las ciudades, el cigarrillo, el uso de antibióticos a temprana edad, el no lactar, son factores de riesgo para la enfermedad inflamatoria intestinal. Probablemente eso no explique todo, pero son factores de riesgo que pueden, que están incidiendo en el incremento de la enfermedad inflamatoria en nuestra población. Muchas gracias por la atención.